¿Y Mola? ¿Cómo le vas, Oriano? Así que lo estuviste pensando. Sí, lo estuve pensando. Y tomé la decisión de aceptar la propuesta que me hicieron de pasar información para ustedes. Bien, pibe, bien, bien, bien. Yo sabía que no ibas a dejar pasar una oportunidad así. Ajá. Naturalmente tengo mis condiciones. ¿Si son razonables? En principio quiero dejar en claro que la información que yo pase tiene que ir directamente a presidencia. Eso ya está. ¿Qué más? La discreción. Absoluta discreción. Y obviamente un acuerdo económico que me favorezca. Yo te cuento y vos me decís si te favorece o no. Perfecto. Primeramente, mientras trabajes en Uribe, de todos los negocios que surjan, gracias a la información que vos me traés, vos vas a recibir el doble de comisión de lo que se paga en el mercado. Está bien. Yo no quiero ser un ejecutivo toda mi vida, y mucho menos trabajar con los Uribes toda mi vida. Te entiendo, te entiendo. Precisamente de eso se trata lo más jugoso de este asunto. En seis meses, nosotros te hacemos gerente general Mega Brokers Buenos Aires. Con el salario más alto para tu puesto, por supuesto. Pero eso no es todo. ¿Qué más tenés para ofrecerme? Bueno, vos sabés que nosotros somos una empresa global. Bueno, entonces, si nosotros nos llevamos bien, y yo creo que nos vamos a llevar de primera, yo te prometo un puesto en cualquiera de nuestras filiales en el exterior. ¿Cómo te ves con la camiseta del Barça? Gerente general Mega Brokers Barcelona. Bueno, es una oferta tentadora. Es imposible rechazarla. Tengo que aceptar. Bien. Mirá, este es mi teléfono personal. Vos me llamás, y por las dudas que nos estén escuchando, estamos organizando una partida de squash. Ah, bien. Voy a tener que desempolvar la raqueta, entonces. ¿What? No joda. Bien. Bueno, entonces nos encontramos en mi gimnasio, y me das la información personalmente, y de paso transpiramos un poco. Me parece muy bien. Un placer hacer negocio con vos, ¿eh? Lo mismo. Una cosita. Te estuvimos investigando. Y me di cuenta que vos sos muy amigo de Lautaro desde hace años. Sí. Pero eso no es un obstáculo para mí, ¿eh? ¿Por qué? Si no, no es para vos, a mí. Yo me preguntaba, ¿por qué? Vos sos como de la familia. Si hay algo que aprendí de los Uribe, es que los negocios son los negocios. Es que el ácido de los Uribe, es que los negocios son los negocios que se ven. Gracias.